El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó que unos 2.300 niños viajan en la caravana migrante procedente de Centroamérica y que estos días recorre México con el objetivo de llegar a Estados Unidos al tiempo que apuntó que los menores requieren de ayuda humanitaria. La organización dijo que trabaja con autoridades de la Ciudad de México, organismos públicos y ONGs en la preparación de un puente humanitario que recibirá a los migrantes cuando arriben a la capital mexicana, lo que podría ocurrir en la próxima semana. Mediante un comunicado, el organismo dijo que esa cantidad de niños llegaron en México entre el 19 y 22 de octubre y todos requieren de ayuda humanitaria, además de protección, salud, higiene y alimentación para asegurar su protección y bienestar.